Los servicios de emergencia dieron cuenta de algunos accidentes ocurridos durante la Semana Santa en Arandas. Desafortunadamente el saldo que arroja esta información es rojo. Fueron algunos los accidentes carreteros los que se presentaron, donde personas en la red aseguran del mal estado de algunas vías de comunicación y dependencias de seguridad también aluden que pudo estar relacionado el consumo del alcohol. Con estos factores en riesgo se vuelve complicado mantener un saldo blanco, señalan algunos rescatistas. Uno de estos accidentes ocurrió el pasado 3 de abril en la carretera que conduce a la delegación de Manuel Martínez Valadez a la altura del rancho conocido como La Cieneguita. Ahí se informó de una volcadura que arrojó a dos lesionados. Ese mismo día también se informó sobre el deceso de un menor de 17 años, quien perdió la vida por inmersión en un cuerpo de agua en la comunidad denominada como La Corambre. La víctima ingresó al Tajo, pero ya no salió a la superficie de nuevo, por lo que personas en el lugar reportaron los hechos a las autoridades, según testigos en el punto, el dueño del predio les dijo que se salieran del agua ya que el terreno del sitio era irregular, sin embargo, no se hizo caso a la advertencia. El fallecido llevaba en vida el nombre de Emanuel García Ángel con domicilio en la ciudad de Guadalajara.